Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar sobre el estanque de peces y un poquito de la pesca. Me he venido para aquí porque justo hemos montado ya los estanques de peces y necesito coger los peces para rellenarlo. Me he venido aquí a esta parte del mapa, que es donde salen los peces que me interesan. Quiero coger pez chun y algún pececito de estos más de alto nivel, porque tengo tres estanques, pero en principio me gustaría llenar dos con los peces chun y el otro día veremos con lo que salga, porque seguramente creo que sería lovina o algo así. Para pescar, por si acaso, quien no haiga pescado nunca, necesitamos una caña de pescar y cebo. El cebo va a depender también de qué pez pesquemos. Tengo ahí todas las llaves del tesoro que el otro día estuve haciendo campamentos y la verdad es que aún no las he quitado del inventario, me he venido directamente para aquí. Tenemos que esperar a que se hunda el plomito o bueno, el cachito ese de lo que sea y entonces le daríamos a clic derecho para sacar el pescado. Vamos a ver si pescamos un poquito y a ver si nos salen rápido los peces que necesitamos. Y ahora cuando los tengamos nos vamos para base, que haré un cortecito. Vale, pues o no hemos pescado nada o yo estaba empanada y no me he dado cuenta cómo es un día. Pero bueno, no pasa nada. Cada intento de pesca consumirá un cebo, así que llevas bastante cebo. Voy a intentar de estar pendiente ahora para que no se me pase cómo se hunde. Que estoy yo empanada no. Lo siguiente. A ver si pican. Pican o no pican. Desde luego que el estanque este es una gozada, porque te ahorras de estar pescando. Mira, ahora sí que picó. Vale, la lubina. Eso era lo otro que quería poner, que no me acuerdo bien el nombre. Pues eso, que es un coñazo tener que estar pescando o poniendo las trampas de los peces, yendo a por ellas. Es un rollazo. Lo único malo, bueno, pues que vamos a tener que pescar un poco antes, pero una vez que tengamos ya los peces ahí, pues ya vamos a poder disponer de un suministro de peces bastante importante y sobre todo para hacer el aceite de buena calidad y todo eso es súper necesario, porque a partir de nivel alto ya nos lo empiezan a pedir. Y es un rollazo, porque solo se puede hacer con el pechún ese, el aceite de buena calidad y... Y es un rollo tener que estar viniendolos a buscar. Otra lubina. Me cago en la leche. Vamos, que lo que queremos no nos sale. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer un cortecito. Yo me voy a quedar aquí un poquito pescando y ahora enseguida vuelvo y... estando en base ya y os explico lo de... lo de las... lo de los estanques de peces, vamos, que se me va la pinta. Ahora volvemos, chicos. Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Que acabamos de llegar a base y aquí tenemos nuestros estanques de peces. Vale, os voy a enseñar cómo funcionan un poquito. Así nos vamos a su inventario. A ver... Inventario. Vale, aquí podemos añadir peces. Yo voy a hacer de pez chun, de lubina y de marlín. Porque el pez chun es lo que pide para los aceites de calidad alta. Y también me lo piden para el pienso de los tigres. Y los voy a necesitar a partir de ahora un montón porque... porque ya tengo tigres en el cercado. Y luego, el marlín y la lubina me lo piden para hacer el pienso de los cocodrilos. Así que también voy a hacer uno de cada y así tendré una producción ya estable y no tendré que ir a por ellos. Porque aún no he ido a por cocodrilos por la pereza de tener que pescar los peces para producir el pienso de los cocodrilos. Así que eso voy a hacer. Vamos a añadir peces. Perdón. Esto se pone aquí. Añadir peces. Y vamos a añadirlos los 10. Y este va a ser solamente de pez chun. Ya tengo aquí los peces y estos se irán reproduciendo. Para el consumo de alimentos. ¿Veis que pone añadir copos? Pues no son copos. Son cebos de peces. Porque yo estuve diciendo que copos, que copos, que copos. Yo no encontraba copos en la receta ni nada. Así que bueno, son cebo para pescado avanzado. Los añadimos, ¿veis? Y aquí ya nos da la opción. Este está mal traducido. Usar objeto. Vale, pues ellos aquí ya tienen comida. ¿Veis? Alimento. Y el consumo es esto. La pulcritud del agua. Vale, esto es importante porque cada pez va a requerir la suya. De todos modos, cuanto más limpio lo tengamos, mejor. Para limpiar el estanque necesitamos barril de madera vacío. Con el barril de madera vacío en el inventario nos metemos, ¿vale? Y a ver si me deja. Aquí nos dejaría utilizar barril vacío para limpiar el estanque de peces. Y ella se pone a trabajar y nos limpia el estanque. Y cada vez que lo utilicemos nos lo va a limpiar más. Nos vamos... Estamos teniendo problemas con esto, chicos. A ver. Nos vamos al inventario. ¿Veis? Aquí pone pulcritud 60 de 100. Pues haríamos lo mismo. Nos vamos aquí. Si quiere dejarnos. Y lo volvemos a limpiar. Vale. ¿Veis? 65 de 100. Pues seguimos limpiando. 70 de 100. Bueno. Vamos a dejar así por el momento. Tienen comida y más o menos está limpio. Así que bueno. Bien. Ahora aquí pues haríamos lo mismo. Vamos a abrir el inventario. Introducimos los pececitos. Introducimos la comida. Añadir peces. Los 8. Usar objeto. Añadir copos. 50. Usar objeto. Vale. Pues aquí tendríamos otro pescadito. Y aquí nos iríamos. Y haríamos lo mismo. Añadimos la lubina. 7 lubinas. Y... 79 copos. Y ahora sería pues lo mismo. Estar cogiendo y con los barriles. Pues limpiamos todos los estanques. Los ponemos bien. Y luego aparte. Los estanques estos de peces. Nos dan una opción extra. ¿Vale? ¿Veis que nos pone aquí? Que podemos trabajar en él. Podemos también poner un... Un NPC. Pero a nosotros nos da la opción de trabajar. Y si nos ponemos a trabajar en él. Lo que nos va a subir. Es la habilidad de caza. Que es un poco coñazo. Y hasta ahora yo no sé ninguna manera más de subirla. Que no sea con esto. El problema de esto. Que no lo podemos dejar a FK. Porque no tenemos espacio para poner comida. Así que tenemos que estar pendientes. Si lo dejamos aquí. Que no nos muramos de hambre. Así que se puede subir semi a FK. Es decir, tendremos que estar pendientes de que no nos quedemos sin comida. Y ir dándole nosotros la comida manualmente a nuestro NPC. Porque no se puede colocar en el inventario como en cualquier otra mesa de trabajo. Supongo que con el tiempo lo arreglarán. Los NPC sería lo mismo. Tendréis que ponerle comida en el inventario. Y vigilar que no se os mueran de hambre. Pues nada. Hasta aquí sería el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle un like y suscribiros. Y si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un placer, como siempre. Y un abrazo muy grande.